En la esplanada de Salisto Locholco y teniendo como testigo a la mato del cuello, la camada Quetzali bajo la coordinación de César Hernández Rodríguez, presidente de la Comisión Organizadora del Carnaval, se prepara para el próximo 26 de febrero. El 26 de febrero hacemos nuestra presentación aquí en el municipio con todas las camadas, arrancamos a las 10 de la mañana con la camada infantil, posteriormente la camada estrella, la camada de Achocla del Monte, la camada del Carmen Astama, nosotros entramos a las 2 de la tarde y termina por camada municipal el día 26. El ambiente entre la comunidad se percibe, se reúnen alrededor del espacio donde ensaya la camada, algunos disfrutan de un helado mientras observan, otros más siguen el ritmo de las interpretaciones musicales. El 19 de marzo tenemos nuestro recorrido por las principales calles aquí en nuestro municipio y posteriormente el día 26 de marzo tenemos nuestro remate, igual por las principales calles y culminando aquí a las 7 de la noche en la esplanada municipal tenemos nuestro finalizar de remate. Una tradición en la que basarios y charros se reúnen desde hace 50 años para interpretar las diversas danzas. La música y la coreografía se heredan de una generación a otra, ya sea como danzante o como intérprete. Aunque los que participan directamente son realmente grupos reducidos de personas, la mayoría son espectadores o colaboradores de forma colateral. El día 26 de febrero que es la presentación en su pobre casa, tenemos el desayuno, posteriormente nos trasladaremos aquí a la esplanada principal para la presentación de nuestra camada y después nos vamos a las comidas, posteriormente después de finalizar nuestra presentación aquí en el municipio. En el municipio de Teolocholco bailan cuadrillas y charros, la danza de la culebra es parte esencial de los festejos del carnaval. Para Sistema de Noticias, Edith López.